¿Cómo puedes saber si tu ex quiere volver contigo? En este video, les damos a las mujeres 8 señales que pueden buscar para saber si él quiere que regreses, y cuanto lo desea. 1. Él quiere estar en contacto. Él se comunica contigo de forma regularmente, si se comunica contigo activamente sin que tú inicies el contacto, esta es una buena señal de que quiere volver contigo e iniciar nuevamente la relación que tenían. La forma en que extiende la mano puede indicar la profundidad de su interés. Por ejemplo, una llamada telefónica o pasar por tu casa es más significativa que un mensaje de texto rápido, o una vista en Facebook. Además ten presente esto, se está comunicando contigo para informarte acerca de su vida y mantenerse conectado, o se está comunicando contigo para informarte sobre cuentas mutuas, u otros negocios. Esto hace la diferencia también. 2. Él te pide reunirse, si físicamente quiere encontrarse y pasar tiempo contigo, esta es una buena señal de que todavía está interesado y piensa en volver contigo. 3. Él quiere que sean amigos, se acercó a ti y quiere seguir siendo tu amigo. Esto significa que todavía quiere retener la conexión emocional. Si bien puede no ser una buena idea para ti hacer esto, es una buena señal de que él te quiere de regreso en su vida. 4. Él le pregunta a los amigos que tienen en común sobre ti, y lo que haces, si está hablando con los amigos comunes acerca de ti, es una buena señal de que todavía te tiene a ti, y a los recuerdos juntos en su mente. 5. Él es nostálgico y coqueto. Él trae a luz los bellos recuerdos, si él está trayendo recuerdos positivos que ustedes dos compartieron, y que nadie más conoce, es una buena señal de que se siente nostálgico y extraña esos momentos. 6. Él coquetea contigo o te toca, si coquetea contigo, te toca mucho y te trata generalmente de la manera en que normalmente no trataría a los miembros del sexo opuesto, eso muestra que piensa en ti como algo más que una amiga. Sus emociones son fuertes en este momento. 7. Él se pone celoso, los celos son un gran indicador de que todavía siente algo por ti. Si le molesta que salgas con miembros del sexo opuesto, salgas con citas, o solo en general es celoso, hay una gran posibilidad de que esté interesado en volver a estar contigo. 8. Él se angustia emocionalmente, si parece estar deprimido, triste o en general no parece estar manejando bien la ruptura, es una fuerte señal de que está cuestionando el hecho de ya no estar a tu lado. 9. Si tú estuvieras en algún tipo de relación seria con él, entonces está casi garantizado que todavía siente algo por ti. La pregunta es si todo eso es lo suficientemente profundo como para que realmente quiera volver contigo. Hay ciertos signos que puedes observar para determinar qué tan fuertes son sus sentimientos hacia ti. Sé perfectamente lo difícil que es pasar por una separación y ruptura, por eso mismo quiero ayudarte. Accede ahora mismo a información exclusiva para ti. La estrategia más seria, inteligente y real, para recuperar a tu ex. Esta estrategia está adaptada para hombres y mujeres. Haz clic aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y por favor, no te olvides de suscribirte, comentar, un me gusta, y compartir el vídeo. Gracias.